Gracias por sus excelentes preguntas y respuestas, pero se nos ha acabado el tiempo. Espero que haya sido productiva y agradable su participación en este original programa multilingüe y multinacional. Para mayores referencias y estudios pueden consultar su valioso manual de participante ITC. Quisiera recordarles a quienes interesan en registrarse para el diplomado de la serie anual ITC 2019 que deberán contactar a su coordinador de sede o al ITC directamente para conocer los requisitos específicos para obtener el certificado. Y damos a todas las organizaciones participantes a continuar promoviendo en su comunidad nuestra noble misión de compartir el conocimiento para un mundo de mayor bienestar. Nuestra segunda videoconferencia en vivo de la serie 2019 intitulada Conocimiento Global y Productividad en un Mundo Impredecible se transmitirá el próximo 6 de junio con el tema Autoconciencia y Liderazgo en un Ambiente Laboral Multicultural, un reto crucial para nuestra sociedad globalizada. Para mayores informes sobre esta serie 2019 de videoconferencias y sus requisitos de certificación, así como fechas y tópicos de otros programas, favor visitar el portal itcsandiego.com o contactar directamente al ITC. Quisiera invitar a todos los miembros organizacionales de la red de conocimiento global que se haga visitar y utilizar el portal del ITC y la Mac Videoteca Virtual, el recurso video instruccional en línea, más extenso en la actualidad, donde pueden accesar todos los programas pasados del ITC, inglés y en español. Le recordamos que todos los programas ITC son creados y protegidos con derechos de autor de Miguel A. Cárdenas, por lo que no deben ser grabados, almacenados o retransmitidos en ninguna forma, total o parcial, sin el consentimiento escrito del autor. A nombre de todos nosotros, les agradezco su participación de siempre e interés en este programa. Gracias y nos veremos de nuevo. Gracias.